Estamos en Calacortina para presentar el deporte en la arena de esta temporada de este verano 2022 en el cual vamos a desarrollar deportes tanto pilates, zumba, guayín, gimnasia, yoga en diferentes demarcaciones de nuestro entorno municipal desde la plana, la zoía, el portús, los surrutias, playas de mar mayor como Cabo de Palos, Entre Mares en definitiva queremos trasladar el deporte a todo el municipio y en este caso a la arena en ese compromiso férreo que tenemos desde el ayuntamiento de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo con la ciudad europea del deporte y eso es lo que estamos haciendo llevar el entorno saludable tanto a las pistas deportivas como en este caso a nuestras playas municipales ¡Gracias! ¡Gracias!